Bienvenidos y mil gracias, y vaya agradecidamente al magistrado Rafael Guerra Alvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tengo la oportunidad de platicar hoy con el responsable de la parte tecnológica, está en el estudio Federico Vargas Ortiz, director ejecutivo de gestión tecnológica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El tema que nos trae aquí a colación, y te doy la más cordial bienvenida Federico, gracias por estar con nosotros, la digitalización. ¿Los tribunales entraron a la modernidad, o sí, o sí? Sí, no tuvimos otra opción, dado que con la pandemia que llegó, pues la espina nace la flor, y a pesar de que la pandemia fue algo muy malo, nos obligó a todo el rezago que teníamos de modernidad, implementarlo en un periodo muy corto. Ustedes tenían un proyecto bien ingenuo, como todas las oficinas de gobierno, y también de iniciativa privada, un proyecto ingenuo. Para el 23 digitalizamos esto, para el 27 hacemos esto, para el 28, para el 30, para el 35 somos digital. Entró el COVID y dijo, todos mañana. Sí, sí, sí. Y ustedes tuvieron que entrar en algo que trae un beneficio a la gente, maravilloso. Sí, fue un cambio, avanzamos unos 12, 15 años de... O sí, o sí. O sí, o sí. Sí, implementamos muchas cosas digitales, que todo el mundo nos demandaba, que por qué habíamos cerrado un periodo en la pandemia, pero a raíz de que se tomaron las decisiones de que esto, lo que comentas, o lo hacemos ya, o... O nos come, nos come el tiempo y el atraso. La gente se quejó, yo tuve aquí las quejas que los tribunales cerraron, nada más que no se le olvide que los tribunales también son seres humanos sujetos a contagio también. O sea, nos guardamos todos y se interrumpió mucho el proceso judicial, muchos divorcios nos procedieron, muchas demandas comerciales no les pasó nada. O sea, está entrando todo en un rol y están pasando donde tienen que pasar las cosas. Pero a pesar de que muchas instituciones dejaron de operar, nosotros seguíamos operando. Por ejemplo, en materia penal, instrumentamos evitar el traslado de reos porque eso ponía en peligro tanto al reo como al de los... A los que lo trasladan. Sí, todo el protocolo a los que lo trasladaban. Y lo que implementamos fue, dentro de los reclusorios pusimos cubículos donde teníamos un equipo de telepresencia y el juicio se celebraba a distancia. A ver, déjame hacer una mención de esto. Se vuelve muy cómodo eso. Y esas cuestiones que llegaron, hay muchas que se quedan, ¿no? Exacto. De hecho, ya se implementó como un proyecto que ya se queda y se ahorra mucho dinero y también se hace todo más ágil. ¿Cuánto cuesta trasladar a un reo? Dame así a números alegres. O sea, tienes que llevar camioneta donde lo traslada. Los custodios. ¿Cuánto serían cuestos? 20 mil pesos, por ejemplo, te diría yo. O sea, a lo mejor 20 mil pesos. De ida y vuelta. El lugar a donde lo llevas. Todo el trámite que tienes. Y de repente pones una telepresencia. Y llevamos más de 10 mil audiencias que se han celebrado dentro de los reclusorios. ¿Con este sistema? Con este sistema. Sí, va a resultarle muy frío el sistema porque estás en la televisión y directa. No, no, no. Perdóneme. Si la tecnología está ayudando hoy para esto. ¿Hace cuánto tiempo la gente estamos ya comprando en internet lo que dijimos que nunca haríamos? Y temas de digitalización también. Cuando estábamos atendiendo en la vuelta de la pandemia, nos dimos cuenta que el 80% de las personas que regresaban a presencial es porque querían consultar sus expedientes. Entonces tomó la decisión de digitalizar todos los expedientes. O sea, estudiaron que el que regresa no regresaba porque necesitara aclarar algo. Va por el expediente. El 80% sí. Guau. El otro 20% es que va a ser algún otro tipo de trámite. Sí, claro. Pero el 80% va por su expediente. Quiere consultarlo. Exacto. Entonces lo que hemos hecho es digitalizamos prácticamente todos los expedientes. Y no se puede alterar nada de esto en una computadora ni nada. No, no, no. La visitaduría vigila que el expediente físico sea igual al... Que el digital sea igual al físico. Y de esa manera tenemos la garantía de que es una copia. Es una copia. El digital, de hecho, lo puedes ojear como un librito, lo vas consultando. Siempre teniendo en cuenta la seguridad de que las personas que consultan ese expediente son las que están involucradas. Los adecuados para verlo y no a alguien que se le ocurra echar un chismazo. Exacto. Oye, ¿tienes en tu espalda la digitalización, la tecnificación de los tribunales? Es que, permíteme, o sea, apenas estaban cambiando el juicio oral, era lo moderno. Sí. Y de repente ya ahora están robotizados casi. Sí, tenemos, llevamos hasta el día de hoy aproximadamente unas 600 mil audiencias orales en distintos juicios. Y eso es un mundo de información. Es, cada audiencia dura aproximadamente 40, 45 minutos, hay que grabarlas en un disco, hay que tener copia de seguridad. Y somos el tribunal más grande de América Latina, compitiendo con el de Sao Paulo, que posiblemente estamos en el 1 o el 2. Entonces, el volumen de información sí es un reto. El volumen de información y volumen de población, pues nos lleva a pensar que por eso somos las más grandes. Sí, sí ha sido todo un reto. Y bueno, a raíz de la pandemia, pues han nacido más ideas y más cosas que se pueden decorar. O sea, lo que entiendo es que pronto los tribunales ya no serán como los conozco y serán como tú los ideaste un día y los presentaste en proyecto. Más o menos, ¿no? Sí, bueno, hay un conjunto ahí, los asesores. No, 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 va a haber los de siempre, los de siempre. Pero me imagino que tú llegaste a alguno y de los viejos dijeron, este hombre es una locura, Federico, que vamos a hacer esto, ¿no? No te la creían y hoy, ¿qué tal, eh? Al principio se veía lejos, pero ahora... Estaba lejos para todos. Sí, pero lo bonito es que una vez que han visto que funciona, cada vez, yo veo que, por ejemplo, el programa del presidente actual, lo que nos dice el magistrado Rafael Guerra, nos dice, todo tecnología, vamos primero a consolidar lo que se hizo en la pandemia y vamos a fortalecerlo. Claro. Y hay más iniciativas que, por ejemplo, si vas a cobrar una pensión, que hay muchos divorcios y el pago de la pensión alimenticia y todo eso. Ahorita acabamos de terminar un proyecto, todavía no se lanza, pero es el billete electrónico, el billete de depósito, que no se trasladen porque gastan mucho... Más que la pensión a veces. Más que la pensión a veces en llegar al juzgado y todo. Depositarlo ahí y hacer todo el trámite. Para mucha gente que se separa, le queda la orden de ir a depositar al juzgado. Lo deja depositado y la persona que lo va a recibir tiene que ir al juzgado a recibir. Era muy engordado. Así era antes, así se llevaba a cabo esto. Y hoy con la modernidad lo puede hacer desde un celular. Exacto. Y que le llegue, o que si no tiene cuenta bancaria, lo que sea, pues que vaya a una institución con ciertos códigos y ahí va a la ventanilla o va al cajero. Y saca su pensión, saca lo que le corresponde. Exacto. Y es mucho más cómodo y tiene un impacto social. Federico, te deseo mucho éxito porque se avecinan las paredes que no quieren los cambios. Las piedritas en el camino que no entienden que ya llegó. Sí. Y festejo a tu presidente del Tribunal Superior de Justicia que se la está rifando porque si no hacemos este cambio, quedaríamos en unos juzgados de hace dos siglos y eso no se merece en México. Felicidades y enhorabuena. Qué cuetazo tienes a todo esto. Bueno, pero... Felicidades y agradezco a Federico Vargas Ortiz, director ejecutivo de gestión tecnológica del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Gracias, magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del mismo tribunal. Cuando llegue a los tribunales, déjese sorprender y si tiene alguna idea, déjela por ahí caer, que esas cosas funcionan y funcionan muy bien. Y o nos modernizamos en México o un día los aztecas nos superan y ellos ya hace mucho tiempo que no están aquí. Gracias, Jorge. Gracias por todo. Gracias, Jorge. Una pausa y vuelvo de inmediato. No se vayan.